La plazoleta de la Alpujarra será de nuevo el escenario de la Feria de la Transparencia de Medellín y Antioquia el próximo martes 8 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Allí todos los ciudadanos podrán conocer los procesos de contratación de ambas administraciones e inscribirse como proveedor. Estamos haciendo más de 26 auditorías anualmente y hacemos la denuncia. Bien sea por hallazgos fiscales, disciplinarios e incluso penales que correspondan. En esta versión de la Feria, además de la rendición de cuentas de la contratación en el cuatrienio, en el municipio y en el departamento se presentará el plan de adquisiciones de bienes, obras y servicios para la vigencia de 2016. Como es combustible, vigilancia, papelería, materiales de aseo, aquellos bienes o servicios que ofrece Maná como restaurante escolar. Los niños no se pueden paralizar la alimentación en los dos primeros meses. En esta ocasión, la feria tendrá una agenda académica con expertos en contratación y una rueda de servicios de formalización empresarial que contará con entidades del Estado como la DIAN, el SENA, el INVIMA, entre otros.